Salina Cruz Salina Cruz, tierra tropical Tierra bendita Bañada por el mar Hay en tus playas Bosquejos de ilusión Los pescadores Entonan tu canción La fresca brisa Que viene a acariciar A las teguanas En dulce bienestar La mar semeja a un espejo Que retratando a la luna Como alegres lentejuelas Que juegan sobre la espuma Tienes cantar de sirena Tienes mirar de la luna Eres mi tierra querida Mi tierra bendita Que me hace soñar Eres mi tierra querida Mi tierra bendita Que me hace soñar La fresca brisa Que viene a acariciar De las teguanas De las teguanas Su dulce bienestar La mar semeja a un espejo De la mar semeja a un espejo De la mar semeja a un espejo De la mar semeja a un espejo Eres mi tierra que viene a un espejo Eres mi tierra querida Mi tierra bendita Que me hace soñar Eres mi tierra querida Mi tierra bendita Que me hace soñar Para mi bello ismo Completito Para mi bello ismo Para mi bello ismo Para mi bello ismo Para mi bello ismo